Bueno, si podemos repasar el orden de los tiradores heredianos, Fabián. Pablo Salazar será el primero, está también Keylor Soto, Olman Vargas, Leandrinho y Josimar, si no me equivoco. Sí, reiterar que en la liga el primero será Guzmán, después vendrá Camilo Aguirre, después Álvaro Sánchez, Jerry Palacios y Cristian Oviedo. Ese será el orden de la liga deportiva lajolense, el primero a patear Oscar será Juan Gabriel Guzmán. Así es, alista entonces el mediocampista de la liga deportiva lajolense contra Leonel Moreira. Primer penal para definir el campeón nacional, donde Juan Gabriel Guzmán abre la tanda, liga deportiva lajolense. Todavía no da la orden aquí el central, el señor Walter Quesada para la ejecución de Juan Gabriel Guzmán. Anotar Juan Gabriel a detener el portero Leonel Moreira. Vendrá decir matazo en este momento del señor Walter Quesada. Manos a la cintura de Juan Gabriel Guzmán, el cobro para Guzmán, le pegó gol. Gol de la liga deportiva lajolense norte, Juan Gabriel Guzmán abriendo la tanda de penales. Sí, aguantó ese momento, ¿verdad? Y que el guardameta hace un movimiento para tocarse del otro lado. Sí, vendrá en el equipo del herediano, me parece que es Salazar, ¿verdad? Pablo, el defensor correcto cuando ahí tiene la imagen del momento que vivió la liga deportiva lajolense. Será Salazar el capitán forense, el que vaya a patear y vendrá Pemberton a línea de sentencia para tratar de detener el equipo de la liga, Oscar. Así será Pablo Salazar el capitán del cuenjunto herediano. En el fondo del parlamento Patrick Pemberton en el segundo penal. En esta tanda el primero para el cuenjunto herediano. Pablo Salazar le pegó gol. Gol, 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 gol el herediano. Gol, 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 gol. Pablo Salazar a punto de llevarse la Patrick Pemberton. Sí, le mete la mano, la mano izquierda en un buen intento por parte del guardameta. Lo vence la potencia. Aquí va la reiteración, ¿verdad ustedes? Sí, la fortaleza al final del remate es el que termina marcando diferencia. Este será el perfil, ¿verdad? Algunos que le vengan y le peguen fuerte al centro. Otros que traten de colocar. Vendrá Camilo Aguirre, el colombiano, para la liga. Prácticamente un calco, ¿verdad? Lo que hizo Juan Gabriel Guzmán aguantó. Camilo se va, perdón Moreira, intenta ir a confundirlo sobre la derecha. Y prácticamente no tiene cómo devolverse. Sí, se está jugando un chance el guardameta Moreira, que prácticamente ni se lanza. Y el famoso parón que están haciendo los hombres de la liga, que están confundiendo al guardameta del equipo del Herediano, que viene a línea de sentencia. Así es con Keylor Soto, el hombre que se alista en el conjunto Herediano. Segundo penal para los florences en la definición del campeón nacional. Vendrá el silbatazo del árbitro. Aquí se viene Keylor Soto, le pegó la moto. La moto, Keylor Soto, la moto, Herediano. Y está delante de la liga deportiva la colince. Bueno, en el equipo del Pérez Don Bernal no fallaba una. Estas son las circunstancias donde pesan también otros elementos más allá de lo futbolístico. Le pega muy abajo a Keylor Soto. Ya que donde ve que el guardameta va seguramente ahí es donde se pasa en el toque. ¿Y en el quién? Kevin Sancho. Le ha hecho el gol del triunfo Brujas en el número 9. Sí, en la final contra Punta Arenas. Un buen detalle, ¿verdad? Aquí falla Keylor Soto. Vendrá Kevin Sancho Ramos, Liga Deportiva La Colince. Así es Kevin Sancho, el hombre que le va a pegar a ese tercer penal para los menudos. Que podrían ponerse aún más en ventaja. Después de ese fallo que tuvo Keylor Soto. La Liga Deportiva La Colince tiene la oportunidad. Pero aquí deteniendo las acciones el señor Walter Quesada. Primero llama la atención. Y después se va a colocar, tenemos el árbitro central. Silva Tazo. Kevin Sancho, el hombre de la responsabilidad. Sancho le pegó. Gol. Gol, 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 gol. Gol de la Liga Deportiva La Colince. La misma tónica de los lanzamientos, ¿verdad? De la Liga, todos tocados abajo. Solo que ahora Moreira decide cambiar de esquina. Sí, y se está jugando un chance el guardameta del Herediano. Se está yendo adelantado. Está tratando de adivinar el lanzamiento. No lo aguanta. Porque algunos han ido al centro, evidentemente. Vendrá Olman Vargas López a sentencia en el equipo herediano. Así la tanda de penales es a 3 a 1. Ganando la Liga Deportiva La Colince. El penal para Olman Vargas. Le pegó. Gol. Gol, 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 gol. Del club Sportamericano. Siento que esta es una de las mejores técnicas para anotar los penales. Arriba, los guardametas casi siempre van abajo. A Pemberton le costó el primero, precisamente porque iba arriba. Trata de estirar su mano. En esta no tiene ninguna posibilidad. Muy bien lanzado por Olman. Que pone el asunto 3 a 2. Y vendrá Palacios. Que a Palacios, por cierto, no lo hemos visto lanzando penales, ¿verdad? No, hemos lanzado penales aquí en el club nacional. En el fútbol de Costa Rica. Campeón en Honduras con Olimpia. Y campeón con el maratón también en el fútbol hondureño. Va por su primer centro en el fútbol de Costa Rica. Y a Jerry Palacios a la línea. Así es. Cuando las responsabilidades del guardameta Moreira. Jerry Palacios buscará mantener la ventaja para la liga. Silvatazo del árbitro de Jerry Palacios. Le pegó gol. Gol, 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 gol de la liga. Sí. Bueno, le pega también arriba. La técnica esa que les comentaba anteriormente. Para los porteros es mucho más complicada, ¿verdad? Va con buena potencia, esquineado. Bueno, y si lo falla Herediano, será campeón. La liga deportiva de la jolencia. Leandro Barrios Rita. Con su número 70 en el equipo del club Sport Herediano. Así de claro, ¿verdad? Porque solo queda un lanzamiento. Este es el cuarto del equipo Herediano. Entra Leandriño. Así es. Si lo falla, Leandriño es campeón de la liga. La responsabilidad para Leandro Barrios. Silvatazo del árbitro. Leandriño le pegó. Gol, 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 gol. Gol, 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 Herediano. Bien tocado por el brasileño. Nervios de acero, ¿verdad? Esa es la parte que es difícil de lanzar este tipo de penales. Aquí, a todo o nada, si Oviedo anota la liga es campeón. Si para Moreira, tendrán una nueva oportunidad los roquí amarillos. Sí, se la jugó Oscar Ramírez. Esta carta la guardó prácticamente hasta el final del segundo tiempo suplementario para esto. Para que lanzara un penal y vea lo que son las puertas de la vida. Si Oviedo anota, la liga será campeón nacional en la cancha del Rosabal Cordero. Si falla, vendrá uno más para el equipo Herediano. Número 5, Cristian Oviedo, a línea de sentencia. Así es, penal para campeonato. Penal para título. En el conjunto de la liga deportiva, la jovencia se nota Oviedo. La liga será campeón. Sí, lo está a suelo, el árbitro. Cristian Oviedo. Todavía no se mueve Oviedo, el 5 de la liga. Ahora se inicia su carrera. Cristian Oviedo le pegó. Campeón de la liga. 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 Campeón de la liga deportiva, la jovencia.